¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer Estamos en una nueva batalla de escaramuzas A dificultad difícil con ejércitos predeterminados Tanto yo como el rival al que me enfrento que son los enanos Y bueno vamos a repasar mi ejército de elfos oscuros Me han dado un príncipe de los elfos oscuros montado a caballo Es decir vamos a ir a proyectil porque esto es el general que va a proyectil Las principesas por decirlo así son las que van a cuerpo a cuerpo Vale bueno nos dan con el hechizo de buscador de adversarios Y los tiros mágicos que tienen estos generales Nos dan también una sacerdotista elfa bruja Esta me irá bastante bien por el simple hecho de que tiene esto de aquí Que le da un cuerpo a cuerpo y un daño de arma brutalísimo Lo único que va en descontrol Pero me irá bastante bien quizá para derrotar al general enemigo Si llego a alcanzarlo que es un señor de las runas Muy importante porque estos meten unos buffs de defensa bastante importantes Vale Como línea de melee tenemos a los laterales dos unidades de elfos brujas Que irán de putísima madre por la habilidad que causan al enemigo de descontrol Una unidad de espadas marchitadoras, una de lanzas siniestras, corsarios Hechutados a nivel 3, bastante buena la unidad Y como única unidad de politiles nos dan una unidad de saídas oscuras subidas a nivel 2 Y nos dan dos unidades de jinetes oscuros que los tengo aquí ocultos en este bosque Una con escudo, una sin escudo Con la esperanza de poder interceptar a estos dracoyeros en cuanto pueda Tengo una unidad de arpías que la tengo aquí escondida Que la voy a utilizar directamente para interceptar los lanzadores de virotes Y luego nos dan un lanzador de... bueno, un lanzador de estripador A... como armas de... maquinaria de... de asero iba a decir Bueno, de máquinas de guerra Vale, el ejército de unirano está compuesto por 3 unidades de dracoyeros Que estos me pueden hacer muchísimo daño a la... a la unidad de infantería A la primera línea de infantería Esto puede ser... no, brutal, brutalísimo Como ejército principal o como unidad de melee principal Tienen guerreros del clan con armas a dos manos Dificultad, amenaza media Me vienen con los mineros de Ekron Unidad de renombre con cargas explosivas Peligro Y también una unidad de rompehierro O sea, la batalla es... pinta difícil Una unidad de mineros en retaguardia normal Y el señor de las runas O sea, lanzadores de virotes Y otra unidad de guerreros enanos con armas a dos manos Es decir... difícil, difícil Vale, vamos a ponernos estos en posición defensiva Que nadie nos persiga Y empecemos la batalla Vamos ya con las arpías Que voy a ir directamente a por el lanzador de virotes A ver si estos se desvían Que me vayan atacando ya A la unidad de renombre Y estos de aquí en cuanto puedan Que me ataquen a estos Voy a intentar avanzar No, no voy a avanzar Voy a dejar Vale, genial Voy a interceptar ya esto Voy a interceptar esto Y si estos se dan cuenta Interceptaré por otro lado Vale, genial No se han dado cuenta Vale, estos de aquí Vale, hacia adelante ya Estos de aquí Vale, estos Que me ataquen por aquí Estos que van atacando aquí Vale, vamos a ver Vale, estos ya han acabado Genial Pues vamos a interceptar Estos de aquí De hecho estos dos aquí Vale, estos Quiero Que me reventéis a estos rápidamente Y liberaremos a las elfas brujas Y este de aquí Que me tire un petardo ¿Llegarías? Si, llegas Vale, genial Vale, vosotros aquí Y mi general Que intercepta estos Cuerpo, cuerpo Vale La reina elfa bruja Te quiero aquí Volcidad y vigor Vale, estas de aquí Fuera Interceptame este Estos de aquí Genial Vale, voy a salir un poco de aquí Y otra carga Vale, genial A ver si se me recuperan estos pronto Vale, estos están casi ya Venga, venga Venga, venga Un poco más Aquí se me retiran Necesito acabar con estos ya Vale, me regresan Estas elfas brujas Vamos La destreza está homicida Vale, genial Esto aquí lo ganamos Esto aquí ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a intentar Separarnos de aquí Y dar apoyo Aquí al centro Necesito apoyar aquí Un poco Con esta caballería Vale, esto es aquí Genial Mira, aquí Nos vamos a pillar bien aquí Vale, genial Y ahora esto es aquí Vale, hostia Los hemos enganchado De putísima madre Vale, estos que me ataquen aquí Vale, un momento Quiero controlar un poco La cosa Vale Estos de aquí Que me vayan atacando a estos Estos regresan Las elfas brujas Vale Los corsales Están aquí atacando Sí, estáis atacando Vale Los jinetes Los jinetes Nos separamos un poco Vale Y una de jinetes Que me ataque aquí Y la otra Aquí Quiero hacer la Quiero hacer la La cinemática Ahí vienen Ahí vienen Los hemos enganchado bien Los hemos enganchado Putísima madre Ahí está Nuestro general Que está luchando Férreamente Contra estos Guerreros del clan Que ahora se ven Apoyados por los Jinetes oscuros Las elfas brujas Venga, no os paréis Y atacaremos Aquí Las elfas brujas Van de puta madre Por esto De la Que los dejan En Fuera de control Caballería Caballería Aquí Vale Aquí hemos acabado Bien Vale, genial Mercidad y vigor No sé dónde está El general Lo tengo aquí El general enemigo Voy a intentar Sacar a la elfa Ir a por el general Vale Estos han acabado Vámonos La caballería No está No está ganado Estos aquí Estos que van atacando aquí Estos Avanzad Vale La reina De las elfas brujas Está aquí Con las elfas brujas Vamos a apoyar Vamos a apoyar Aquí están aguantando Mucho estos Vale Es que la elfa bruja No No ha salido De aquí Estos aquí Vale Genial Cuidado Cuidado Ya ha salido la elfa Las arpías Aquí Mis generales Mira Arpías Aquí Aceptarme estos Mis generales Ahora sí Quiero que Ataquéis aquí Vale Ahí viene La reina De las elfas Se ha quedado Cuerpo a cuerpo Miradla Tío Hostia Qué pasada Ahí está Mi general También Vamos a tirarle Todo La reina Entra en descontrol Ahora mismo Ahora no sé Si puede que me ataque A mí mismo O qué No lo sé Elfas brujas Aquí Elfas brujas Entran por la retaguardia De los Estos son los Los rompehierros Si no me equivoco ¡Uf! Ha sido dificilía Ha sido dificilía Los enanos Los enanos Son muy duros Pero bueno Los elfos Oscuros Han mantenido Bien la La línea Por suerte He podido Interceptar Bastante bien A los A los dracoyerros Porque Los dracoyerros Me hubieran dado La partida Ya están cansados La carga Es mínima Pero los dracoyerros Sí que me pudieran Bueno De hecho Me han hecho Bastante daño Vamos a ver Las estadísticas Finalizar la batalla Victoria Pírrica 41 Vajas Mi general 37 La reina De las Elfa La sacerdotista Elfa Bruja Perdón 58 Vajas Los espadas Marchitadoras 33 Los lanzas Siniestras 32 Los corsarios Del arca negra Han hecho bastantes Vajas Para ser enanas Que son bastante Duros de roer Las elfas Brujas Sin duda 74 Y 57 Aunque van Dijéramos En pelotas Estaban Bastante chutadas Pero la ventaja Es esto Que te paralizan A las unidades Con las que estás Luchando Y esto te da Cierta ventaja Las saetas oscuras Me he Focuseado A las unidades De dracoyeros Que tenían el flanco Izquierdo Del ejército O sea Las bajas Prácticamente Han sido De esas unidades Los jinetes De Oscuros 52 Dos bajas 65 No están Nada mal Para una unidad Que no Que no sirve Para nada ¿Vale? Porque estas unidades Sirven para Hostigar al enemigo Y tenerlas ahí Paradas Y que no Que no estén Haciendo lo que Lo que deban De hacer Por tanto De unido Las bajas Que me han Ocasionado 45 Las arpías Que me he dedicado A interceptar El lanzador De virotes Y las unidades Que pretendían Atacarme A la retaguardia De mi De mi Ejército Y bueno El lanzador De virotes Bueno pues Hemos hecho El lanzamiento Múltiple Y me he ido Cascando A la unidad De renombre Que le iba Cascando Antes de que Llegara al cuerpo A cuerpo Y por los enanos Bueno 47 bajas El señor De las runas No está Nada mal Los mineros Normales Los he podido Interceptar Bastante bien Y rápido Con El lanzador De virotes Y las unidades De caballería Y estas de aquí Bueno estas de aquí Las he interceptado Bastante bien Dos bajas Solamente No se contra Que habrán Luchado Pero bueno 52 bajas 60 Estos han debido Llegar a la melee Está claro La unidad de renombre 10 bajas Pensaba que me harían Mucho más Las he podido Interceptar Bastante bien Creo que las he interceptado Con las elfas brujas Esto Me ha dado Buena Oportunidad Para poder Dejar fuera de combate A esta unidad De aquí Los rompehierros Ya temía Por esto Son los que Más bajas Han causado 128 bajas No están nada mal Tampoco Las bajas Que me han causado Los dracoyorros Aunque he podido Interceptarlos Bastante rápido Han hecho Muchas bajas Lanzador de virotes 13 13 bajas No se contra Que me han disparado Me figuro que Contra lo que es El grosso De mi melee Digo yo Y bueno Pues nada Ya está 844 Unidades desplegadas 717 Los señores De los enanos Hemos perdido Pues un cuarto De nuestro De nuestro ejército Los enanos Han perdido Prácticamente Casi todo Les han quedado 116 unidades A nosotros Nos han quedado 380 Una batalla Difícil porque Los enanos No son fáciles De derrotar Su alto índice De armadura Les hace Un ejército Que aguanta Bastante La La línea Pero bueno Creo que El haber tenido Estas dos unidades De elfas Brujas Nos han marcado También la diferencia En esta En esta batalla Estas unidades Van muy bien Porque te ponen En descontrol Unidades Clave Del ejército Bueno Cualquier unidad Al poco De estar luchando Te entran En descontrol ¿Vale? Por tanto Esto también Ha marcado Mucho El eje De la batalla Bueno chicos Sin más Espero que os haya gustado Esta batalla De escaramuza Como siempre A dificultad Difícil Y con ejércitos Predeterminados Me gusta hacer Este tipo De batallas Porque juego Con lo que Me viene O sea No me hago El ejército A mi gusto Por tanto De luchar Con lo que me dan Y si me dan Pues mierda Pues me dan mierda Pero esta batalla Me ha molado Especialmente He jugado bastante bien Con el juego Que me dan Los jinetes oscuros Con el juego Que me dan Las elfas Brujas Quizá en algún momento Un poco de descontrol Porque los enanos Son duros Ha habido algún momento Que unidades Se me han retirado Y ya me temía Lo peor Porque estos son huecos En la melee Pero bueno Lo he podido sacar Bastante bien Estoy bastante contento De como Han aguantado Los elfos oscuros A un ejército Ya de por si Difícil De vencer Bueno sin más chicos Espero que os haya gustado La batalla de hoy Si es así Like Dislike Si nos ha gustado Y nos vemos En la siguiente batalla Hasta luego Que vaya bien Chao